¿Qué tal chicos? Yo soy Perseveria y ando con... Melania y Baby Nos vamos a resonar Entre la playa, ella y yo, New Era, Big Llamo Creo que se canta visitar esto Baby, Marusha King y pa y pa Ya le contaron que me voy con quien quiera Con esta baby ya no es que gente de fiera Y sigue se espera Ya que salgo pa la calle, ella va a fiera Yo Mira, Renata Creo que vengamos y dije que es el original de esta canción Ok La historia comenzó con un like La busqué por la casa de su pai No recuerdo qué pasó esa night Pero amanecí en la playa Después de parte botellada Al lado de la mujer más bellada Seguro que no estábamos contando detrás Y me canta muy bacala Mucha bella Que bien la pasamos los dos Amanecí en la playa Con ella tirado en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora hay un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Me lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh, oh Muévete, muévete, muévete Hasta el piso Súbelo, súbelo, súbelo Despacito Dame una vueltita Quiero ver ese culito Perreando se ve tan rico Luego nos perdimos las copas del gol Su cuerpo y el mío Entraron en calor Terminamos la playa Haciendo el amor Qué rica te veía de frente al sol Tú y yo Hay otra parte que la venden en coro Está muy modita Y el mar Esta historia no se puede borrar Ni tampoco se puede contar Porque ahora es un secreto entre la playa Ella y yo Ajá Acá lo han puesto con el número ¿Y eso por qué? Eh, no sé Te pone quien No sé, no sé Que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo Que nos pasamos de la raya Oh, oh Esta canción es un clásico ¿Lo has escuchado? No ¿No? En pelucipio fuerte ¿Sí? Sí Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh En la arena nos acostamos Y varios besos nos dimos En la playa frente al mar Muy rico nos comimos Esa noche la vivimos Y después de hacerle mimo Muy rico nos dormimos Y amanecimos en la Drenas que nos hizo de colchón El cielo y la playa eran una habitación El viento y las olas seguían nuestra ocasión Tu cuerpo caliente como si fuese el sol Fue un secreto que fui yo que te secó las lágrimas Te daba amor cuando estaba lastimada Lo nuestro estuvo bueno muy bonito y me acuerdo ese día que amanecimos en la playa Nos dos tiramos en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Bueno, yo creo que cada quien le aportó su flow Sí, flow distinto El BM y el Paper tienen un flow totalmente diferente a todos Sí, muy raro Al cantar Y entre besos y besos me dijo Nadie se entera Que los amigos también se besan Así no evitamos problemas Que calladito estamos mejor Y ya está en este ruido decir melódico pero No se ve de quién es de Emilia, ¿no? Hey, tú, fake Debajo de la luna mi Zoom show Con el del espacio se fugó Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Es el paper Pero no estuvieron juntos todos, ¿no? Parecía que sí están en las mismas ocasiones Oh, oh, oh Mateo Libre Oh, oh, oh Sabes, oh, oh Desde la Argentina Pal mundo entero Ay, ay Ahora es un secreto Bueno, bonita la canción Sí, esa canción es bonita Es un clásico Es como que nueva era Como que la han renovado Pero aguacán Cada quien le metió su flow En el color de billamo Es un temita que pegó durísimo Así que nada Pon en los comentarios ¿Qué te pareció? Y para ti ¿Quién rompió en este tema? A ver En esta nueva versión Entre la playa Ella y yo Ella y yo Gracias.